Mi familia latina, ¿cómo estamos? Estoy aquí desde mi humilde hogar, mi casita. Y este día quería hacer como una continuación del video que hicimos con Ulises hace como quizás un mes, donde hablábamos de uno de los proyectos que teníamos. Y pues básicamente uno de los proyectos que teníamos, que les decíamos, era un negocio de comida. Este, no era un restaurante ni nada de eso, porque tampoco tenemos dinero para tanto, ¿verdad? Sino que era algo bastante pequeño, este, para los que se acuerdan de este video, este, bueno, se los voy a poner ahí el link para que lo vean y puedan encontrar un poquito más de eso, de este proyecto de lo que hablábamos, pero bueno, como pueden ver detrás de mí, está, es una, aquí le dicen, una trailer, un trailer para los que hablan inglés. Este, que básicamente este trailer, este trailer, esta lonchera, la compramos, pues vacía. No traía nada adentro, nada. Este, y pues ahí estuvimos trabajando en ella, este, como quizás por unos siete meses. Usualmente no toma tanto tiempo armar algo así, pero bueno, yo estaba trabajando en eso como dos horas diarias después que salía del trabajo. No, por eso nos tomó mucho tiempo, pero bueno, este, para hacerles la historia corta, ya está terminada. Básicamente, este, lo único que falta es, pues el papeleo que se hace con el condado, que es bien, bien, es bien complicado hacer todo eso. No es como en nuestros países, ¿no? De que, pues uno cocina la comida y vámonos a vender. Ah, sería bueno que fuera así, pero bueno, este, cada país tiene sus reglas y pues, el chito de que, no, pues no está mal, ¿no? O sea, así hay más, más orden para hacer las cosas. Vamos a dar un pequeño recorrido de esta lonchera de comida que, que armamos. Y, pues, para los que se van a preguntar que clase de comida queremos vender, nosotros somos de El Salvador, entonces queremos, básicamente, pues vender comida salvadoreña. Este, mi mamá sería la cocinera. Yo no soy tan talentoso para el arte culinario, pero bueno, eventualmente voy a tener que aprender. Pero sí, mi madre sería la que cocina y ella hace muy ricas pupusas, panes con pollo, panes con gallina, tamales. Entonces, este, nosotros ya hemos vendido comida antes y ya tenemos clientela, este, pero, bueno, este, necesitamos tener los permisos para poder hacerlo legalmente. Ah, y los que no hemos vendido son personas conocidas, ¿no? Ah, entonces, bueno, sí, eso lo que queremos hacer es cocinar comida salvadoreña y posiblemente estar abiertos a otras clases de comida. Este, yo también me quiero tirar a vender hot dogs porque hay una demanda aquí bastante grande. Por ejemplo, uno se va a eventos como a partidos de fútbol o cualquier partido de cualquier juego. Ah, donde haya concentración de gente, este, a cualquiera le gustan los hot dogs ahí rapidito, barato y ricos, ¿no? Entonces, también estamos queriendo hacer eso de los hot dogs. Como les digo, vamos a tener el menú abierto, pero sí vamos a comenzar con comida salvadoreña. Entonces, les voy a enseñar a los alrededores de la trailer y para que se den cuenta cómo es que vamos ahí, ¿ok? Bueno, como pueden ver, este, aquí no venía nada. Esos tanques de gas yo se los he agregado. Cada tanque es de 30 libras de gas propano. La trailer en sí es de 12 pies por 6. No sé exactamente cuánto eso es en metros. Pero está bastante grande, está bastante amplia por dentro. Como la pueden ver, ahí está la ventana que, que, donde se sirve la comida. Está un poco sucio porque tiene ahí ya casi un año de estar parada. No la hemos, no la hemos movido desde entonces. Pero una ventana bien amplia, donde se sirve la comida, un estante ahí. Como pueden ver, no tenemos la que, como les decía, ahí está. Esta es la compañía que, donde la fuimos a traer. Esta, esta trailer, este, estaba en, la, bueno, la compré por eBay, pero la tenían hasta, hasta Georgia. Como unas, quizás, tres horas de aquí. Entonces tuve que pagar a alguien que la fuera a traer y, 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 me cobró bastante. Pero eso sí que el mismo día me la vino a, la compré y ese mismo día me la vino a dejar. Cobran como, para darles una idea, como dos dólares o un dólar, no me acuerdo, por milla. Entonces ahí hagan ustedes la, la matemática y, pues, si viene de lejos, pues, mucho más dinero. Ok, ahora vamos a pasar y vamos a ver el lado de dentro. Bueno, este, ahí está la, la trailer, todas las paredes, las luces, todo lo que ven aquí, este, se, fue agregado ya después de, de que se compró la, esta lonchera. Bueno, no era lonchera cuando la compramos, sino que era solo una trailer vacía. Ah, todavía tiene sus cositas que le quiero cambiar. Todavía tengo que ponerle ahí la, la tapadera a la caja esta de la luz. Ah, el piso que me quedó muy bonito. Tal vez agregarle más, a, estantes como, como ese. Agregárselos aquí en la parte de, de los lados. Y tal vez ahí al fondo, arriba del zinc. Este, pero bueno, como les decía, este, la idea es a vender pupusas, tamales y panes con pollo. Entonces ya tenemos aquí la plancha, una plancha que es a base de, pues, de, de gas propano. Pero tengo que comprarle un adaptador aquí para que me pueda conectar al tanque. Si no, solo agarraría un tanque de los pequeños. Ah, y pues lo que tenemos aquí es como, de eso que te mantiene la comida caliente. No sé cómo se llama en español, bien. Pero bueno, ahí se mete. Este lo compramos en sí para, pues, para mantener la comida caliente también. Pero, también lo compramos para, para poner los hot dogs ahí, las salchichas. Y en el otro pondríamos el pan. Este, para mantenerlo caliente. Este, aquí también queremos poner como una, este, para colgar el, el, el jabón de lavarse las manos. Todavía hay que limpiarle un poquito por ahí. Esto fue bastante improvisado, bueno, no improvisado, no, pero bastante aprendiendo así, mientras está haciendo. Yo no, yo no trabajo en esto de poner estas cosas, ni fue puro tutoriales de videos, de, videos de, de cómo hacer las cosas como esta, no. Por ejemplo, esto era, es como una maya aquí, que se le, que hay que, que es requerida por el condado, que se abre. Este, bueno, ahorita voy a abrir la ventana. Ah, que les digo. Pues sí, este, mucho video que estuvimos viendo. Voy a tener que poner esto, bueno, voy a tener que poner la cámara en la mesa para poder hacer esto. Pero bueno, les voy a mostrar primero el zinc. Este, esto lo compré ya, eh, separado de los zincs. Pero ya tengo que ponerle aquí a, silicón para, para asegurarme que quede bien agarrado y. Entonces, aquí está apagado, o no, no tiene agua. Pero ya todo lo del agua está conectado. Tengo que ponerle quizás a, silicón a estos lados para que el agua no se conecte. Ya lo estemos usando, el agua no se meta por ahí. Esas luces que me gustaron mucho, que las compré en el Home Depot. Fácil de instalar, no tomo mucho espacio. Le puse tres de ellas. Este, lo que me gustó mucho de esta trailer es que traía dos, dos salidas. Una puerta de lado y las puertas y la salida de atrás. Que yo creo que esas de atrás vamos a mantenerlas cerradas cuando no se esté, cuando se esté vendiendo. Pero bueno, ya tenemos aquí la, la, la cajita donde va a ir todos los millones. Nomás dos millones, ¿no? Lo poquito que se venda. Un freezer nuevecito que le compramos. Sorprendentemente, yo no sabía que tanto valían estos freezers. Pero solo nos costó como 100 dólares, nuevo en Best Buy. Entonces, bueno, todo bien ahí. Este, una de las cosas que me costó mucho fue hacerle la plomería. Básicamente la plomería está terminada. Pero bueno, este, aquí no se, no se va a ver muy bien. Pero toda esta pieza va conectada aquí. No está conectada ahorita porque, bueno. Este, todavía no, no. Bueno, eso toma un minuto armarlo en sí. Pero básicamente ya está listo. Solo de atornillar bien aquí las cosas para que se quede aquí. Este, ya está todo. Bueno, tengo aquí también el calentón de agua. Es un calentón de agua instantánea. Entonces, nomás yo abro la llave ahí. Y instantáneamente sale la, sale el agua caliente. Lleva su, ah, bomba de agua. Para que pueda subir a la, a la, a la llave. Pero bueno. Esta, lleva su, ah, bomba de agua. Batería para la bomba de agua. Para que pueda pompear el agua ahí. De, pompear, no sé si es la palabra correcta. Pero, ustedes ya saben. Para que pueda, este, bombear el agua. Para la llave. Le agregamos ahí un toma corriente más. Varios tomas de corriente que le agregamos. Este. Sí, pues ahí está. Esta, esta clase de paredes. Esta clase de. De material que se le tiene que poner a las, a las, a las paredes de una cocina. Porque esta según que no se, pues es fácil de limpiar. Y, y no se, pues no se quema tan fácil si, si, si aquí pasara un incendio. No, no es tan, no, no recuerdo la palabra ahorita. Pero bueno, es más resistente. Este, voy a poner. Bueno, vamos a abrir la ventana para que ustedes se den una idea de cómo es esta cosa. Así es que la puedo abrir con una sola mano. Ahí está. Como les decía. Como les decía. Todo esta neta es necesaria para, para que no se metan las, los mosquitos, las moscas y todo eso desagradable. Espero que se pueda, que pueda contaminar con la comida. Todo está nuevo, nuevo, nuevo. Como les decía. Yo he trabajado en esta, en esta tarea por más de siete meses. Pero obviamente no lo he hecho solo. Este, hubieron personas de que me han ayudado con muchas cosas. Me ayudaron a hacer la electricidad. Muchas gracias por eso. Me ayudaron también con la, creo que solo con eso me ayudaron. O sea, yo no sé nada de electricidad. Entonces, tuve que traer a una persona que, que sabe cómo hacerlo. Alexis, gracias por tu ayuda. Y pues en cositas pequeñas que me han estado ayudando. Este, que ha sido de mucha, mucha ayuda para mí. Pero bueno amigos, que les digo. Este, estoy bien emocionado. Este, queremos comenzar ya a vender para, que les digo. Para mediados o finales de abril. Hoy es, bueno, ya estamos a finales del mes de febrero. Me han dicho de que toma mucho tiempo básicamente sacar la, la licencia de vender con el condado. Tarda como un mes. Y luego, que hay que llevar, que hay que llevar esta traila que la inspeccionen. Hay que sacar permisos de, 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 para poder vender comida y seguros y, y un montón de cosas que hay que sacar. Ya ni sé exactamente qué, pero ahí voy a ir descubriendo qué es lo que necesito cuando ya lo esté haciendo. Si alguno sabe de, de, de esto o ha hecho algo de esto alguna vez. Comenten ahí. Este, díganme qué puedo hacer para hacer esto mejor. O si algo que, si ustedes han visto aquí que yo pueda mejorar, díganme. Ah, yo no sé cuáles son los requerimientos de, del condado. Así todos, todos. Pero, como les digo, yo voy descubriendo qué es lo que el condado quiere, este, ya metido aquí. Este, si alguien sabe, ustedes me van a dar un consejo, díganme. Ah, estamos aquí. Comenten ahí en, en la parte de abajo. Y pues, ¿qué les digo? Estoy bien emocionado. Este, la idea es de, básicamente, pues, comenzar a correr esto y tener un poquito más de, otra entrada de dinero. Bueno, porque, como ya ustedes saben, este, si Estados Unidos nos da muchas oportunidades, más que las que yo podría tener en El Salvador. Pero, uno todavía se la pasa, se la pasa un poco difícil. Y, 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 y como muchos saben aquí que viven en Estados Unidos, este, pues, vivimos de cheque en cheque. Nos pagan, pagamos los biles y nos quedamos otra vez en blanco. Entonces, yo estoy un poco cansado de eso, este, no quiero que me, quiero tener otra, otra entadita de dinero, ¿no? Entonces, ahí ando, ando viendo varias cositas en qué puedo, en qué puedo hacer para no estar tan quebrado al final del día. Porque ya después que uno paga la renta y los biles, uno se queda sin nada de dinero y, pues, se siente, no se siente bien. Pero ahí está un familia, como les digo, comenten, díganme si, qué piensan de este proyecto que tengo. A algún consejo que me puedan dar, a alguien que sepa de lo que el condado requiere aquí en el estado de Virginia o en cualquier otro condado. O si alguien ya lo está haciendo, comentenme qué, qué están haciendo, qué están vendiendo. Y, pues, denme, denme ideas ahí, ¿ok? Gracias por ver este video, este, los mantengo actualizados de lo que está pasando con respecto a este proyecto que tengo. Y, pues, no olviden suscribirse a este canal si ya, si no se han suscrito, denle like, este, presionen la campanita ahí. Y, también, síganos en las redes sociales, Facebook como LatinoCity y también Instagram. Y, pues, bueno, nos vemos la próxima. Gracias por ver este video. Cuídense. Chau.